...consultado del gran trabajo que ha realizado la Comisión de Compras que preside el senador Miliciades Franjul, senador por favor póngase de pie, quien ha actuado junto con la Comisión de Compras con independencia y transparencia en sus decisiones acompañado por una comisión de vedores para asegurar mayor claridad en los casos de compra y contrataciones públicas. Tengo que decir aquí que el presidente del Senado nunca ha llamado a la Comisión de Compras para que le adjudique un contrato a nadie. La nota informativa enviada a este medio destaca que además de este importante comité, el senador del Partido Revolucionario Moderno, Miliciades Franjul, preside varias comisiones del Senado, entre las que se encuentran Comisión Permanente de Presupuesto, Comisión Bicameral que crea la Ley de la Cámara de Cuentas, Comisión Especial que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, entre otras. El comunicado también detalló que este reconocimiento a Miliciades Franjul se realizó debido a la responsabilidad y pulcritud con la que ha conducido la citada comisión. La presentación de las memorias del presidente del Senado se llevaron a cabo en el Salón Polivalente del Senado de la República y en el mismo se destacó todos los logros alcanzados por la gestión de Eduardo Estrella en estos dos años.